Con motivo del sexto Festival Llanero, se levanta el pico y placa para los vehículos particulares y motos en Villavicencio durante el 6 y 7 de diciembre, medida que volverá a operar nuevamente el próximo lunes, teniendo en cuenta que el viernes 8 es festivo. Así lo comentó el secretario de Movilidad, Iván Vaquero Sousa. ¿Para pico y placa durante esta semana que empieza el Festival Llanero de Villavicencio? Ana, cuando nosotros promulgamos el primero de agosto, el decreto 245 de 2017 estaba previsto, entre otras. No tiene restricción de pico y placa para el Festival Llanero. Entonces, de esa forma, lo único que estamos haciendo es recortar que ni el 6 de diciembre ni el 7 de diciembre tenemos restricción de pico y placa. Eso con qué fin? Con el fin de que los turistas puedan entrar a Villavicencio y estar tranquilos y cómodos en la circulación. Pero también representa un reto para nosotros como ciudadanos de Villavicencio, y es acatar la norma del tránsito, ir más tranquilos, despacio, porque el centro seguramente va a haber mucho más vehículos y va a haber mayor conectividad. ¿Para los amarillitos continúa el pico y placa o también se levanta? No, es normal, es normal. El tema para los taxis es exactamente así.